Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Soundy y el día de hoy les traigo pues Un nuevo video, reacción Que es también de Jeffar Vlogs Que es, eh ¿Cuál es? Ah ya Casi me confundo Dice, ¿Qué tal otro chiste, Murray? Que son 6 doblajes Del Joker dispara a Moon Ray Así que vamos a ver Vamos a ver Hoy vamos a ver 6 doblajes de esta escena Que nos tuvo con la piel de gallina en el cine Pero este video no puede empezar sin intro La cual llega gracias a ¿El doblaje en español? 35 ZX Games 6 doblajes En esta oportunidad al final irá un doblaje que no estoy seguro ¿Qué doblaje será? Si es doblaje oficial o qué rayos es Pero tienen que verlo porque, bueno La incertidumbre me está matando, eh Yo quiero verlos, por favor, en los comentarios Quiero que debatan y digan Si es, no es tu calle Solo lo he visto en inglés y en español latino Pasemos de una buena vez a ver esta escena en su idioma original ¡Inglés! ¿Notaron eso? ¿Será algún error técnico? Se nota claramente que Arthur dice You are awful, Murray Lo notamos en el movimiento de sus labios Pero no se oye el nombre Lo pondré con el volumen al máximo Para que podamos apreciarlo mejor Ok, luego de pegar mi tímpano al audífono Luego de casi quedarme sordo Noto que sí dice Murray Pero en una forma de susurro demasiado sutil Ya casi silencioso Es que eso es Esa voz como de suma tensión Esa serenidad Pero al mismo tiempo se siente la tensión del momento Y Arthur le recrimina de parte decepcionado O sea, ¿y tú te das cuenta también por los gestos que hace cuando es de dedo? Y yo, o sea De parte rencoroso Si vieron el video anterior Podrán adentrarse en un análisis más amplio De todo lo que podemos notar en el rostro de Joaquín Fénix De forma milimétrica ¿Qué tal un otro chico, Murray? No, creo que no hubiéramos un chico ¿Qué crees? No creo que sí Cuando cruces a un maldito mentales Con una sociedad que le paga a un pincel de mi tira Arthur comienza hablando con sátira Pero luego, en mi opinión, hay crecimiento de ira Hay un crecimiento también de dolor Y eso lo podemos ver en sus microexpresiones Mira, si hacemos el speaking aquí Y hacemos un poquito más adelante así Y paramos aquí ¡Pum! Mira su cara Qué jodidamente bien hecha que está esta actuación Finalmente Arthur se quiebra un poco Y es que claro Está a punto de hacer algo De lo que ya no habrá marcha atrás Le dispara en la cabeza A quien él veía Como un padre Como un mentor Y cuando lo hace Lo hace colérico Impulsado por la venganza Es el momento En que termina su transformación En el Joker Ahora sí, con estos datos Vamos a poder juzgar mejor los doblajes Y comenzamos con el primer doblaje de la lista Alemán ¡Savir! En este doblaje O soy yo o está He encontrado la escena completa Así que no me linchen Por favor Me gusta cómo empieza este Joker Tiene una forma de hablar un poquito más calculadora Y con un tono satisfactorio Para más placer Y cuando comienza a molestarse Me parece que no hubo ese contraste Que sí tuvo en el original Recuerden que empieza con un tono medio burlón Y luego comienza a estallar en furia y dolor Aquí también podemos encontrar esas emociones Pero en menor medida No logran ese contraste Como lo escuchamos en el material original Y miren que el idioma alemán de por sí Ya se escucha fuerte Y en esta parte Podemos oír un poquito de ese quiebre de Arthur al inicio Aunque al final tampoco se llega a escuchar Esa visceralidad Que traía la actuación original Hacerle doblaje a esta escena Sí que es un reto Siguiente doblaje de la lista ¡Italiano! A ver ¡Wow! ¡Qué buen doblaje! ¡Sí! Definitivamente podemos darle este mérito A las buenas formas en que se expresa El actor italiano para corresponder a la escena Aunque ya conociendo Que en la parte en que Arthur levanta la voz No solo tiene que haber furia Sino también dolor y tristeza Podemos intentar buscar esa segunda emoción Y al menos a mí se me hace algo inexistente Predomina mucho la furia Siendo estrictos en buscar una total similitud A la original Pero me gusta Podríamos decir que no fue perfecto Pero sí es un buen doblaje Excelente sincrolabial Sobre todo eso Excelentes emociones Eso es Bien puestas El lipstick Te voy eh Y aquí escuchamos nuevamente ese quiebre de Arthur Que es muy importante Porque al verle la cara al personaje Tiene los ojos llorosos Tiene que estar presente eso Y la última línea refleja el sentimiento original Una conclusión rencorosa En el siguiente doblaje de la lista El Joker no se llama Joker Adivinen cómo se llama Se llama Coringa Así es Cambias la C por la P Y tienes una de tus páginas antiguas favoritas De no por... ¡PORTUGESO BRASIL! ¡Qué ver... ¡Qué vergüenza! ¡Yo! ¡Yo soy... ¡MACACO! ¡Yo soy pésimo! ¿Eh? ¿Por qué yo soy pésimo? Aquí sí se logra escuchar Que le dice Murray Cuando se dirige hacia él En inglés se oye así Y aquí se oye de esta manera Me encanta eso Yo diría que en inglés Ese raspado de la voz Le da un toque más de rencor Pero no quita que las intenciones Puestas en este doblaje Están bien hechas Están bien hechas, sí Se pueden percatar De lo bien sincronizado Que está este doblaje Y la actuación Está muy buena Joker le habla Con decepción Y resentimiento Está actuando Al pie de la letra Nada que ver Con los doblajes De Dragon Ball Debo decir que me decepcione Me rompió el cocoro Me rompió el cocoro Es que el doblaje empezó bastante bien Me sorprendió de hecho Pero aquí no hubo ese clímax Con los sentimientos de Arthur No hubo esa amalgama de ira y tristeza Coringa Coringa Le faltó creo que más pausa Uf, así remontó Así remontó totalmente No sé ustedes Pero hasta ahora Me pareció el mejor doblaje En este momento El quiebre característico Está presente Y la conclusión Muy fiel a la original Lo dice con sus entrañas Este video está quedando exquisito Papá Ahora sí vamos a ver La batalla esperada ¿Cómo fue esta escena En Español de España? Venir a daros de tortazo serio Vení por mí Venía por mí ¿Yo? ¿Horrible? ¿Ah sí? ¿Por qué soy horrible? En esta propuesta Escuchamos que la voz del Joker No es tan sutilmente agresiva Pero he notado Que tiene matices de tristeza Y resentimiento Lo cual sí está muy ligado A las microexpresiones del personaje Podemos notar en un instante Muy corto Esta expresión así ¡Pum! De Arthur Ese rostro Es el rostro de alguien Que lo dejaron en la friendzone Por decimoquinta vez Ya que pena Y este rostro Es este Yo creo que al principio El Joker Sabe lo que va a hacer Sabe lo que va a hacer Va con esa intención De ya hacerlo Pero quiere hacerlo sufrir Quiere hacerlo como que Oye Monry O sea como que Oye Aquí estoy ¡Pum! Es el de alguien Que ve a su amigo Levantándose a la chica Que te acaba de ir a friendzone ¿No estás huevón? De momento España empieza con la pata en alto Poner mis imágenes Invitarme al programa Solo pretendía reírte de mí Eres igual que todos Wow 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 Esto se pone interesante Estoy prestando atención A cada palabra Cada expresión Y calzan perfectamente La voz se siente muy Muy suavemente accidentada Y eso ¿Cómo que? Está muy bien Porque el nerviosismo Con el que está hablando Arthur Lo podemos notar en su mentón Miren como el mentón tiembla Así como tiemblan tus nalgas Cuando tu papá regresa Con la libreta de notas Ese tembleque que vemos En su mentón Es porque está conteniéndose Se está conteniendo Quizás de llorar Quizás de gritar Eso No, no queremos ¡Ay me encantó esa parte! Amigos y amigas Estos doblajes Están dando la hora Están muy Muy buenos Yo no conocía Eso de España ¿Por qué me demoré? Porque Ah es que no había No había material Qué gran sincronización labial Qué bien marcadas Están esas emociones En el momento En que alza la voz Realmente Se siente que saliera La voz del personaje En ese momento En el audio original Podemos oír Tristeza y furia Habrán pensado Que iba a decir En ese momento El latino Sin quebradero terror A mí también se me ocurrió Aquí faltó más La tristeza Recuerden Las expresiones de dolor De Arthur Mezcladas con ira Pero no se le puede quitar Médito a este dolor Está hermoso Está hermoso Yo creo que eso Un poquito más adelante Que tienes lo que te mereces Cabrón Ajá No, loco No No, por favor No, no Ok Primero Nuevamente se quiebre de voz Qué hermoso que quedó Pero la parte final En la conclusión Siento que perdió La intensidad Exacto Ese rencor Que ya venía acarreando Y cargando Pero aún así No se le puede quitar mérito A este doblaje No, qué bello Qué bello que le quedó A España Felicitaciones Por favor Todos Aplausos Por favor Aplausos No quiero ver No quiero ver Que nadie Te estoy viendo Eh, tú Eh, tú Tú, tú, tú Aplaude Aplaude Te estoy hablando a ti We Te estoy hablando a ti Aplaude Oblígame, perro Aplaude, carajo Ahora sigamos con el penúltimo doblaje de la lista Español latino, wey Tú eres una basura ¿Yo? ¿Soy una basura? Eso, eso es lo que me gusta Esa, esa voz que raspa aquí Uf, loco Es que no Es que cada doblaje está, wey Alá, alá, alá Déjame escucharla A ver, a ver ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Soy una basura Uf, loco Es que no No, no, loco Y no, wey No sé Tú eres una basura Está complicado Como que Es como que él la cierra Cierra la boca porque No la abre mucho Porque es chiquita Y sale de aquí Tú eres una basura No tengo esa voz tan rasposa Pero Tú eres una basura ¿Yo? ¿Soy una basura? Pero obviamente más sutil Más sutil Uf, loco Es que no Es que cada doblaje está bueno Sí, oye Es que ya, ¿qué hago? Calla, ¿para qué? Ya, para qué Yo debería simplemente poner Los doblajes y que corran solos ¿Sí o no? Sí Es fácil, pendejo No, porque me cae copyright No soy huevón Hay una sutil Muy sutil tristeza En esas primeras palabras Y envuelven el rencor Que es lo más notorio Pusiste mi video Me invitaste al show Me invitaste al show Si no querías burlarte de mí Eres como todos los demás Y es como que está su voz Su voz Su voz se contiene aquí Cada doblaje ha logrado Un nivel de sincronización Pero envidiable De hecho Hemos visto Que el sincro labial Fue excelente en cada doblaje Aquí la diferencia Que noto entre el original Y este doblaje Es que cuando dice Solo querías burlarte de mí En inglés se escucha La articulación Un poquito más relajada Y en ese doblaje se oye Aún con la tensión Con la que empezó a hablar Solo querías burlarte de mí Pero fuera de eso Las emociones están muy bien puestas Está bien porque cuando Yo creo que lo que pensó La otra persona Es que es en las microexpresiones Que hace Cuando tú haces así ¿Cómo suena la voz cuando haces? Como que Cuando te das a... O sea, si te das cuenta Es como que Tú no dices Oye, no Es como que Uy, no Porque tu nariz Se levanta Entonces creo que Ahí hace también Diferentes tonos Entonces tal vez también Porque no tendrán La misma voz Pero yo creo que es por eso Y a mí me gustó mucho Que se ve natural Como que si él fuera Un ejercicio muy bueno Que pueden hacer E intentar en sus casas Es cerrar los ojos Y escuchar el doblaje Y el audio original De ese modo van identificando Esos detalles y matices Que la voz está transmitiendo Sin una referencia visual Y este consejito También les podría Servir a los fan-duvers Porque si tú haces un fan-du Tienes que lograr Que tu doblaje Transmita lo mismo Que escuches En el audio original Claro ¿Qué te parece otro chiste, Maré? ¡Ay! ¡Ese me encanta! ¡Ese fuerte me encanta! ¿Qué opines? No lo canso ¿Cuándo cruzas? ¿Cuándo cruzas? Un enfermo mental solitario Con una sociedad Que lo abandona Y lo trata como una porquería Aquí logro escuchar De una forma sutil Ese dolor Que hallamos en el audio original Pero es muy, muy sutil Está casi Casi no lo escuchas En el inglés se puede distinguir Un poquito más marcado Yo creo que es la pronunciación Pero de ahí el man Es como que se quería burlar Nada más Es como cuando tú dices Ay, sí, no me maldices ¿Estás bien? Entonces el otro creo que también Trató de hacer ese tipo de doblaje A mí me encantó La verdad es que yo estoy Yo sí estoy satisfecha Qué tremendas actuaciones Que se han estado soltando aquí Qué bestia Qué bestia Te voy a decir lo que obtienes Obtienes lo que en putas perezas Aquí me gustó mucho La conclusión Está ese rencor A flor de piel Que se encuentre Que yo me río Cada vez que le meten El disparo Pero curiosamente no escuchamos Ese detalle del quiebre De la voz Que hemos venido oyendo Durante todos los doblajes Ese quiebre hace una diferencia Y se corresponde más Con los ojos llorosos de Arthur Pero de igual manera Este doblaje también Que se ha lucido Cada doblaje Ha tenido lo suyo Impresión Ah, pero falta uno Ah, pero falta El doblaje misterioso El último doblaje de la lista Sí, así se llama No me miren, Raro No, no es mi culpa Yo no lo he inventado ¿Qué les pasa? Uf, no que mira esa naturalidad, papá Mira ese nivel Joaquín Phoenix Gánate el Oscar, por favor Ya te pagas un boleto de avión Y directamente vas Y dejas tu pinche Oscar En la casa de este actorazo Impresionante piel de gana Mira cómo se me escarapela el ombligo Estoy llorando de la emoción El sentimiento rebosante De esta escena Es increíble Qué doblaje Qué lujo Qué lujo Tengo que descargarme todo Dragon Ball Z En doblaje Uzbek Voy a llorar otra vez No, ¿qué otra vez? Diez veces más Con la escena del señor Picoro Señor Picoro Por favor, señor editor No olvide colocar en pantalla Un letrero que diga Esto no es en serio Porque de ahí se lo toman Literal por ahí Y me vienen con video respeto No, mamen La gente es tontita Yo lo entiendo Solamente falta eso No, en ese momento El español latino Sintió el verdadero terror No, ya Hablando en serio No sé si esta cosa sea real Pero tengo que justificar Mi incertidumbre Y es que en este canal Ya nos hemos encontrado De una manera natural Pero natural fea Y resultó ser real Estoy hablando del doblaje finlandés De Digimon Espero que tengan asegurado Sus oídos Oye, ¿cuánto ganaron Esos manes Por hacer ese chiquito? Esta cosa es real, hijo Ya ven, es así Es así Yo no estoy inventando nada En serio ¿Por qué me miras así? Ey Y ahora no nos podemos ir Sin antes ver el extra Tengo que dar el extra Tengo que dar el extra Vámonos a hacerlo Vámonos a hacerlo Vámonos a hacerlo Tú eres una basura Yo ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi vídeo Me invitaste al show Solo querías burlarte de mí Eres como todos los demás ¿Qué te parece otro chiste burro? No fue suficiente de tus chistes ¿Qué obtienes Cuando cruzas Un enfermo mental solitario Con una sociedad Que lo abandona Así fue lo anterior Así fue lo anterior Yo te diré lo que obtienes Llama a la policía Obtienes lo que putas mereces Definitivamente Doblaje es el mejor El mejor Difícil de toda la película Ha tenido que ser esta escena Aún así vemos un excelente aporte De parte de cada uno De los actores de doblaje Ha sido un viaje De descubrimientos Increíble doblaje italiano Impresionante O el de Brasil También muy bueno La verdad que creo que Están muy buenos O sea Por ahí ciertas cosillas Nada más Pero o sea Excelente el italiano Me gustó mucho No sé Es que me quedé Adorno nada De que Es increíble Porque por lo general A veces hacen En España Hacen a veces unos doblajes Un poquito Feos Seamos sinceros Pero este Chuta Si sentí Si sentí ese Este Lo que sentía el Joker Lo que podía transmitir Lo sentí Tú me lo hiciste sentir ¿Cómo? ¿Qué acordé de eso? Bueno chicos Díganme ustedes ¿Qué les pareció el video? No se olviden de darle like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que Les notifique YouTube Cada vez que subo un video Y pues no se olviden También suscribirse Al canal de Jeffar Porque este también es un muy buen YouTuber Así que Nos vemos en el siguiente video Chao